Mi auspiciante se llama Elizabeth, es una persona muy buena y le doy gracias a Dios por haberme podido conocer con ella, es una buena amiga. Le gustan mucho los gatos, a mi también me gusta eso, yo siempre que recibo sus cartas me da mucho gusto, mucha emoción. Yo también siempre le escribo desde que tenía 7 años y me ha parecido una muy buena persona, igual su familia. Y estoy muy agradecida con ella por todas las cosas que ha hecho por mí. También ha mandado cartulinas para hacerle una tarjeta por su cumpleaños, vamos a hacerla bien bonita para que ella siempre tenga esta tarjeta presente. Bueno, estoy muy emocionada de poder hablar de Elizabeth, es la auspiciante de mi hija Melisa, pero ella se ha preocupado no solo de Melisa, sino también de toda la familia. Cuando hemos tenido alguna necesidad, ella ha estado pendiente y ella nos ha ayudado en momentos de crisis que hemos pasado. Siempre ha estado pendiente de todos nosotros como familia y le hemos llegado a tener un gran aprecio, un gran cariño, la queremos mucho. Y mi deseo para ella es que Dios le cuide, Dios le proteja, que ha sido una experiencia maravillosa el haber podido conocerle a través de las cartas de la fundación que nos ha dado esa oportunidad. Y ha sido maravilloso poder escribirle, igual ha sido maravilloso poder recibir las cartas que ella nos ha escrito. Ella es de un país muy lejano, ella es de Missouri, pero la distancia no ha significado un impedimento porque a través de la correspondencia se ha podido manejar una bonita amistad con Elizabeth.